... Un Santiago Bueras lleno de colores, sonrisas y cargado de un ambiente familiar fue el que se vivió durante estos dos días de competencias en la octava versión de las Olimpiadas Infantiles que organiza la Municipalidad de Maipú junto a la Oficina de la Infancia con colaboración de los estudiantes de Educación Física del Duop UC Con muchas energías y entusiasmo llegaron los más de 2.000 competidores pertenecientes a los 15 jardines infantiles participantes de esta fiesta deportiva Divididos por alianzas, los niños pudieron participar de esta mini jornada olímpica Estas son las octavas Olimpiadas Infantiles organizadas por nuestro municipio a través de la Oficina de Infancia donde compiten alrededor de 12 a 15 jardines quienes se preparan todo el año para estos dos días Nosotros como Oficina de Infancia realizamos talleres de psicomotricidad durante el primer y el segundo semestre y ellos aprenden todo esto, ensayan todas estas pruebas y hoy día las presentan Saltito a pies juntitos, 25 metros planos y el lanzamiento de la pelotita fueron algunas de las pruebas en las que participaron los pequeños deportistas Yo no acabo de tirar pelotas Ah, tú tiras la pelota Salto Salto ¿Ah? A correr ¿Y alguien ganó dos pedos o no? Yo ¿Y ustedes ganaron? Sí ¿Y cómo lo han pasado? Bien ¿Y en qué cosa ganaron? Yo en correr ¿Y en correr? ¿Y a tú? Saltar Correr 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 Y yo me quiero ganar una medalla ¿Quieres ganar una medalla? Con medalla o sin medalla lo importante es participar algo que valora mucho quienes acompañaron a los futuros campeones Hoy día porque vengo a la Olimpiada de mi nieto ¿En qué va a participar su nieto? Mi nieto parece que va a participar en salto largo y en 100 metros baja y algo así ¿Y qué le parece que es importante que le incentiven al deporte a los niños? Bastante positivo ¿Sí? Claro, porque le ayuda a desarrollarse mejor ¿Tú encuentras que está una buena iniciativa? Sí, yo creo que es una buena iniciativa para todos los chicos y la familia igual así que comparten, tienen más tiempo con los niños también Para que mantengan una salud, la alimentación, se les fomenta harto lo que es la educación física ellos tienen una vez a la semana educación física hacen talleres recreativos también así que participan harto en lo que es físico y vida sana y natural Entonces esta es una buena iniciativa Sí, buena iniciativa Fomentar el deporte y la vida sana en nuestros niños es lo que pretende este tipo de iniciativas más aún cuando se transforma en un punto de encuentro familiar en torno a una actividad sana y llena de valores para los futuros deportistas y habitantes de nuestra comuna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!